Muy buenas noches señores y señores desde el pabellón García San Román Vamos a retransmitir el encuentro de división de honor Entre el Hockey Línea, lógicamente, entre el Molina Sport y el Hockey Club Castellón Y bueno, tenemos como siempre los comentarios a Roberto Díaz Buenas noches Roberto Buenas noches, ¿verdad? Y bueno, pues antes que nada y antes de empezar ya con la crónica del partido Les vamos a dejar con unas entrevistas previas que hicimos con el capitán del Molina Sport Hace Gran Canaria, Cristian Betancourt Y con el capitán del Hockey Club Castellón, Lion Bank Hacemos ese dato, les dejo con las entrevistas y volvemos ya con el inicio del partido Cristian Betancourt, capitán del Molina Sport Hace Gran Canaria Cristian, ¿cómo se presenta este encuentro con el Castellón? Este partido va a ser bastante igualado Porque es un equipo que se asimila a nuestro juego Es un equipo que presiona bastante como nosotros Y intentaremos hacer lo mejor posible Ha sido un partido difícil como cualquier otro Y vamos a intentar ganarlo, que para eso estamos ¿Cómo ves el inicio de temporada? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, porque parece que vamos cogiendo fuelle, pero está así, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco La liga es muy larga, quedan muchos partidos y hay que ir despacito, pasito a pasito Hay que mejorar ciertas cosas y vamos a ir paso a paso, que es como tenemos que ir Y por último, Cristian, ¿cómo ves esta temporada? ¿La ves más fuerte, menos fuerte? ¿Los equipos con más talonarios, menos talonarios, más canteras? Este año está más junta, la vez más equilibrada Hay menos dinero, con el tema de la crisis A todos nos afecta Y ahí estamos, lucharemos para todos Estamos ahí, ahí todos, creo yo Por suerte, Cristian Muchas gracias Nos encontramos con Lian Barnes Capitán del Castellón Lian, ¿cómo ves este encuentro? ¿Cómo se presenta este encuentro? Bueno, es un partido complicado Un partido muy importante Estamos los dos empatados a puntos Y nada, bueno, Molinas por en casa siempre es un partido muy complicado Así que, nada, habrá que luchar duro para intentar sacar algún puntito aquí ¿Cómo lleva la temporada del Castellón? Pues, de momento difícil Hemos ganado un partido y hemos perdido tres contra los tres primeros Son los tres que siempre suelen estar ahí arriba Pero bueno, ahora ya es más nuestra liga lo que nos toca jugar Y a ver si conseguimos sacar algo Esta crisis económica está afectando a los equipos Lógicamente el talonario desaparece y favorece a los equipos de cantera En el caso del Castellón, le ha venido bien esta crisis ¿Se está tirando más de la cantera? A ver, se tira un poquito Lo que pasa es que tampoco tenemos una cantera tan amplia en Castellón Es el problema, intentamos sacar jugadores pero siempre es difícil El hockey no termina de ser un deporte muy popular en Castellón Y además tenemos dos equipos en Castellón Entonces lo hace más complicado para nuestro equipo Pero bueno, el problema es que, claro, luego está el tema de la crisis Que tenemos un presupuesto muy reducido y encima lo hace más complicado todavía Pues ligan suerte y que gane el mejor Muchas gracias Bueno, pues estamos ya al inicio de este encuentro Después han escuchado ustedes las entrevistas que hacíamos a los dos capitanes Y bueno, los dos con ganas de ganar, Roberto Y bueno, vamos a ver cómo empieza este encuentro Vamos a dar las alineaciones por parte del Molina Por Pavel, Morilla, Cristian, Bruno, Drexi, Portillo, Itami, Jesús, Carlitos, Fabián, Zamora, Ondrax Que son los dos porteros, Fabián y Ondrax Y Ladia Por parte del Castellón Bronson Vance Catalán Font García Cole Ross Sabatino Santos Y Sanín Francesco Sonín O sea, que hay unos cuantos de apellidos de extranjeros por lo menos en el Castellón Tiene unos pupurrí de extranjeros Sí Bueno, pues estamos ya al inicio de este encuentro ¿Cómo se presenta, Roberto? Pues en principio es un encuentro que para nosotros no resulta que es asequible Pero el Castellón es un equipo que lucha y juega muy duro y fuerte Y tenemos que mantener el encuentro del punto en todo momento Bien, pues está a punto de comenzar el encuentro Y... Y el amigo Morillas que está poniéndose los guantes Y recordar que los árbitros son Ramón Córdoba del Colegio Vasco Y Alejandro García del Colegio Aragonés Comienza el encuentro Y bueno, ya está el Molina Sport Por medio de Padel Ahí está Aladia Vamos a ver en la circulación Del disco Del Pup Todavía me lo recuerdo Está presionando el Castellón Ahí está ya el ataque Bueno Ese lanzamiento de Drexie Ahí está el Castellón Por medio de Juanjo Bueno, ahí se estorbaban los dos jugadores del Castellón Vuelve a recuperar el disco Y lanzamiento del Adia Bueno, pues presión por parte de ambos equipos Y que ahí ha habido Bueno, bueno Carlos se ha metido en Troye en el portero Eso no puede ser Pero bueno La verdad que el gran robo de Padel Ahí está en el porterío Y bastante peligroso Sí, sí, sí Pero no puede ser Bueno, pues será ahora Es un lanzamiento Un golpe franco, ¿no? Sí Tendrá La área de la izquierda De la portería Ahí está, ahí está Castellón Finicia su contraataque Está intentando salir de su área Ahí está Ahí está La presión De Sebastián Cole Este golpe franco Bueno, pues esto es inicio Roberto No, ahora mismo el partido Todo está abierto No se sabe No se sabe quién Ahí está marcando el ritmo Claro Bien, pues ahí está La presión De ahí está Mi portillo Y será golpe franco Sí, eso es lo que nos interesa Siempre Por lo menos Bloquear el porter En el campo contrato Ahí sigue El Molina El Molina Por el ataque Jesús Intentando buscar Es aclarado Bueno, ese contraataque Ahí ha estado a punto De engancharla A Cristian Ahí ha estado a punto De conseguir el primer gol Gran Canario Desde довольно ¡Solfe Suf Cré Abaí Les Ex Pres Abaí 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 Terexi un poco Buscando también esa Ahí se inicia ese contraataque Morilla con el Pou Hacia Labia Ahí está Pavel El ataque del Castellón y gol Yo creo que hay un poco de puntada Pero no ha sido tampoco una jugada Para terminar en gol Pero bueno, todavía queda mucho tiempo por delante Bueno, pues 20 minutos para el final De esta primera parte Y Juan Font que pone El primer gol En el marcador a favor del Del Castellón Aunque no veo que sube al No es igual a el electrónico Ha sido yo creo que un poco en frío esto, ¿no? Este gol, ¿no? Sí, así como un garro de agua fría Estábamos manteniendo el Pou Estábamos manteniendo velocidad Estamos haciendo cruces entre nosotros Este es un bueno, pero... Golpe Franco Bueno, ahí el lanzamiento De Aitami Vamos a ver si buscamos ese aclarado Por delante el Castellón 0-1 A falta de 19 minutos para el final De esta primera parte Ahí está la presión del Molina Bueno, a Aitami Bueno, a Aitami Que cierra ese imposible contraataque Bueno, pues ahí ya vemos que hay... Siempre se aprovecha, Roberto, los cambios, ¿no? Sí, a los parones es lo más fácil para hacer el cambio Sí, por lo menos ya otro equipo para... Para refrescar jugadores Bueno, pues... Ahí está... ¡Vamos, Alexi! Hacia Pabel Vamos a ver este... El ataque del Molina Sport Morilla ¡Vamos a ver ahí! Contraataque de Castellón Bien defendido Por el Molina Sport Pavel de nuevo con el disco Ahí está Morilla Vamos a ver Pensamiento del Castellón Vamos a ver ahora El disco en poder del equipo Gran Canario Y golpe franco Que bueno pues A falta de 16 minutos Sigue perdiendo el equipo del Molina Sport 0-1 Ante el Hockey Club Castellón Roberto como se va desarrollando esta primera parte Bueno ahora parece que poco a poco hemos cogido otra vez el ritmo Y estamos manteniendo el Pug y seguiendo la batería contraria Ahora solo nos falta que entre Pug Bueno ahí apunto ha estado Debil se fue el que querGRES Sonido con el Pug Sonido con el Pug Bueno pues estamos viendo el encuentro un poco con más dominio del disco por parte del Molinesport que ahora mismo va abajo en el marcador intentando por igualarlo De todas formas el Castellón es un equipo pegajoso Si, si, es lo que tiene que ver el equipo que está constantemente arriba suya Bueno pues ahí está Derechi que El portero acaba de evitar que Jaitán y el jugador de Molinesport estaban pisando el área del portero Y el jugador no se puede mantener cuando está en un ataque dentro del área Pues 14 minutos para el final de esta primera parte Vence el Castellón con un tanto a cero Espera de nuevo golpe Franco Y a punto atado ahí Bueno Creo que ahí Le han pitado a falta a Font Le ha hecho falta sobre Molines Que tiene zancadillas Pues ahora si que tengo que aprovechar la superioridad que tenemos ahora Es la primera del partido Es la primera del partido Está Molina en ese golpe Franco De nuevo De nuevo el Molina es pobre en ataque Intentando aprovechar la superioridad Ahí está Marilla 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve la espalda! ¡Vuelve la espalda! ¡Vuelve el palo! ¡Vuelve la espalda! Bueno, pues siguen transcurriendo los minutos, la superioridad del Molina. ¡Vuelve la espalda! ¡Vuelve la espalda! ¡Vuelve la espalda! ¡Vuelve! 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 Ya se acabó. Se acabó la superioridad. 11 minutos y medio para el final de esta primera parte. Sigue el Castellón agarando por un tanto a cero, el gol conseguido por Juan Font, cuando faltaban 20 minutos para el final de la primera parte, a poco de comenzado el encuentro. Tiempo muerto solicitado por el Molina Spon, por su entrenador Alejandro Molina, y nosotros que hacemos un pequeño aso. Bueno, pues se acabó el tiempo muerto, y bueno, ya también podemos conocer si quiere los resultados. Roberto, ¿los podemos decir? Sí, bueno, ya ha terminado en esta jornada los otros partidos, y quedaría así el Castell Bilbao contra el Metropolitano, ganando el Castell Bilbao 5-6. Dismeda hemos sobrado contra el España, que es el partido de la jornada, que son los dos equipos más fuertes, ganando el Dismeda por 3-1. Y el Tres Cantos, Rubí, Sempatín, pues ganando el Rubí 3-8. Vale, pues resultados normales. Bueno, el Dismeda va a lo mejor con el España, ¿no? Sí, ahí, bueno, eso de 3-1, ¿no? Ahí tuvo que ser un partido emocionante. De infarto. Bueno, pues ya está en juego el encuentro Molina Spor, hace Gran Canaria y Castellón. 10 minutos para el final de esta primera parte. Bueno, ahí ha estado el portero Ondra. A punto ha estado de conseguir un segundo gol, ¿eh? Sí, el 1-1, eso siempre es complicado de dar portero, pero bueno, Ondra se ha mantenido a Freire, ha sabido bloquearlo. Pero eso es lo que nosotros nos pueden acabar, el dejar al portero solo es algo... Ahí está de nuevo el Molina Spor. ¡Vamos! 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 Bueno, pues entonces sucede en la jugada en una y otra portería. El Molina Ford está buscando equilibrar el resultado Ahí está el lanzamiento de Diego Santos Y de nuevo el disco en poder del Molina Ford Ahí está Drexi Iniciando el ataque Gran Canario Y un lanzamiento Y que pena Y ya se inicia el gol contra el ataque del Castellón Ha estado también Ombra Y ya se ha publicado en el Hijo Bueno, pues siguen transcurriendo los minutos Ahí está Pavel Norilla De nuevo Pavel con el disco, vamos a ver el equipo que está buscando Bueno, pues acaba de marcar el segundo gol De nuevo, de nuevo Juan Fong 1-0, ¿no? No, 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 no El Molina porque, bueno, tiene que ponerse la pila Tiene que ponerse la pila, Roberto, ¿no? Tienes en cuenta que ha llegado la mitad de veces que nosotras a la puerta Y ha aprovechado esa otra oportunidad Sí. Pensé en el majeo. Este segundo ahora ha sido un fallo defensivo también brutal. Estaba listo muerto ahí, el jugador. Un chiste todo que me quedó. 5'54 para el final de esta primera parte. Golpe franco. Ha habido expulsión a Alexis por obstrucción al jugador valenciano. Pues nada, en los tiempos muertos solicitados de nuevo por Alejandro Molina. Hacemos un gato, recordamos marcador, Molina es por cero. Fonky y Club Castellón dos. Se acabó el tiempo muerto. Y bueno, pues... Golpe franco y en inferioridad el equipo Gran Canario. 5'53. Bueno, ahora imagino que el Molina es por el descendiente. Sí, aparte de... Ahí esa parada de otra. Muy bien ha estado otra ahí en esas dos intervenciones. ¿Será cuestión de dejar pasar los dos minutos? Sí, ahora hay que defender la muerte ahí. No hay que... Que nos meten y nos meten en otro gol. Porque si no ya... Se nos hace muy cuesta arriba el partido. Claro. Ahí está Víctor Bronson y Ladia en esa disputa de ese disco. Sí. 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 El Castellón que está buscando aumentar... Aumentar al tercer tanto la diferencia. Bueno, ahí está la parada de Ogre de nuevo Tercer gol Pues de Francesco Zanin A falta de 4'37 por el final Está en primera parte Bolinas por cero Hockey Club Castellón 3 Roberto, se está poniendo esto difícil, ¿eh? Sí, la verdad que es algo que no se esperaba Tenemos unos equipos que con nosotros Pues siempre estamos muy igualados No para en la primera parte terminar con el tabaco Vamos a ver si reacciona el equipo Gran Canario Ahí está el contraataque Cortado por Trecci Ahí está mi, vamos a ver ahora ¡Viva! ¡Viva! ... ... ... ¡Gracias! Vamos a ver si en estos tres minutos que faltan... Algún guante se ha perdido ahí. Algún lado se ha quedado sin guante. ¡Gracias! 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 Vamos a ver ese contraataque del Molina. Muy bien al pase. Bueno. Bueno, ahí ha habido una media fricción. Y creo que va... Aunque, bueno, no sé si ha habido... ¿Ha habido nada si ha sido escuchado? No, nada, nada. Nada, ¿no? Son los rosses típicos del juego. ¿Parece ahora de ser que sí? Parece ser que sí. El árbitro... Dos minutos. Dos minutos para dar la careta del jugador al contrario. Que no lo ha vio el árbitro principal, lo ha vio el otro árbitro. O sea que tenemos una inferioridad de nuevo. Sí. A falta de un minuto y medio para el final de esta primera parte. Pues de nuevo una inferioridad al equipo Gran Canario. Pues yo creo que aquí lo que procede es no aumentar la cuesta del equipo castellonense y terminar esta primera parte. Sí, lo que tenemos que hacer es eso. Si terminamos así, pues empezaremos 30 segundos en la segunda parte inferioridad. Pero bueno, ya entraremos más fresco. Ya son 30 segundos nada más, ¿no? Ahí está el castellón intentando aumentar. 30 segundos para el final de esta primera parte. Ahí está Dauko. Siete segundos, cinco segundos para el final de esta primera parte. Final. Final de este primer tiempo. Ahí vemos el marcador. Bolinas por hace Gran Canaria cero. Hockey Club Castellón tres. El resumen de esta primera parte, Roberto. Pues que el equipo ha salido totalmente desconcentrado. No está teniendo intensidad ninguna. Y muchos fallos en defensa. Eso es algo que no nos podemos permitir. Y bueno, el marcador. Bien, pues recordamos el marcador. Bolinas por cero. Hockey Club Castellón tres. Hacemos un alto y ya volvemos a la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo en este pabellón García San Román. En lo que va a ser esta segunda parte. Seguimos con los comentarios de Roberto Díaz. Y bueno, también seguimos con este marcador negativo para los intereses del Molina Sport. Hace Gran Canaria. De cero tantos a tres a favor del hockey Club Castellón. Roberto, ¿cómo se presenta esta segunda parte? Pues la verdad es que es complicada. Pero espero que Alejandro haya hecho unos cambios de línea. Para que pueda jugar un poco más en equipo. Y se mueve un poco más efectivo antes del ataque. Bien, pues a punto de comenzar ya el encuentro. Y a Christian y Bronson en esa disputa del disco. Bueno. Ahí está Morilla. Iniciando el contraataque. Están los 30 segundos que tenía el de inferioridad, ¿no? Sí, ya se acabó el de inferioridad, ¿no? Sí. Ahora tenemos que hacerlo con el sput como sea. Nos está corriendo detrás de él. O sea, si no, al final lo que hacemos nosotros y yo sí es... Claro. Uno es una jugada. Ahí está Christian. Vamos a ver ese inicio del contraataque. Cortero castellanense, David Ross. Vamos a ver si el Molina Sport marca en estos primeros instantes de esta segunda parte. Ahí está David Ross que ha cogido el disco, el puck. Y se le ha golpe franco. Y además el equipo castellanense que ha aprovechado dos superioridades, me parece, ¿no? Y ahora ya tengo yo la duda. Ahí está el Molina Sport intentándolo. No, 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 no. Ahí está la defensa. Atento Jesús. Vamos a ver ahí. Bueno, qué pena. Ahí se le ha ido. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está Juan Fon iniciando el contraataque de Castellón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está otra oportuna en esa intervención. ¡Gracias! 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 Está jugando en buena intensidad ahora esta segunda parte. El Molina Sport que parece que se le ha puesto a las pilas. ¡Gracias! 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 Así que estamos cerrando los defensas. Estamos cerrando el gol de los huevos. Ahí está Pavel. ¡Gracias! 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 de Zamorilla, vamos a ver ahí está el contraataque del Castellón bueno, por el tiempo que corre a favor del equipo castellonense sí, claro, a yo le interese es que corre el equipo bueno, es que... David Rocha también está pagando bastante sí, la verdad que es un chico joven y tiene bastante calidad bastante segura detrás del puerto ha sido seleccionado ahora para la selección española Junior también para la serie no, no cualquier portero el equipo castellonense está presionando arriba ahí está Cristian bueno, qué pena vamos a ver el contraataque ahí está bien Odra muy buena la intervención del portero Gran Canario la intensidad del juego bueno lanzamiento de Portillo la intensidad del juego y Golpe Franco ahora sí está viendo un partido de mis clientes diferente a la primera parte no tiene nada que ver hay mucha más intensidad, mucho más movimiento el Molina es fuerte quiere recortar diferencias ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está Chami, se subo. Como que ha parado el juego, porque el portero movió a la portería. Y esa aprovecha para hacer ese cambio de... Vamos a ver ahí, la vía... ¡No, no! ¡No, no! Ha estado providenciada ahí. Es verdad que eso es lo más difícil de un portero, que son esos pases rápidos al otro lado. Bien, pues 16 minutos para el final del encuentro y de esta segunda parte sigue perdiendo el Molina Sport por cero tantos a tres. Interesa de recortar distancia para... Ahí está Jesús. ¡No, no! 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 ¡Van y, ven y! ¡Van y he! Hombre, gol Gol del Drexi Bueno pues Acaba de subir el primer Tanto en el marcador Del Molina Sport Pues 1-3 Así que aprovechó un poco el rebumbio Drexi que se metió dentro del tercero Bueno pues Acorta diferencia el Molina Sport Drexi que enmarcaba A falta de 15 minutos Acortado distancia 1-3 Bueno pues parece que por lo menos Podemos ir acortando Acortando distancia Ya se le ve más animado y se ve más concentrado Bueno pues tiempo muerto solicitado Por el entrenador Castellonense Hacemos un alto Volvemos de media Se acabó el tiempo muerto Y bueno pues recordamos Marcador Molina Sport Hace Gran Canaria 1 Poca y Club Castellon 3 Comienza De nuevo el partido Y golpe franco La intensidad de esta segunda parte Es bastante diferente a la primera Sobre todo por parte del Molina Sport Estamos viendo un partido Totalmente diferente Y tampoco la diferencia Tanta de goles Me parece a mi Excesiva Por el equilibrio Entre uno y otro equipo Como decían los dos capitanes Si no hay aparte de los vuelos Que se está viendo Como está Bueno pues Despiste de la defensa Y Juan Ricardo Catalá Que consigue el 1-4 El portero se quedó totalmente vendido El pase al otro poster Y ya no da tiempo a llegar Poco le ha durado el recorte de diferencia Al equipo Gran Canario Roberto Si no Esperemos que mantenga la mente fría Y no se venga abajo Porque al final hay que seguir Y que todavía quedan 14 minutos de partida Efectivamente Todo el mundo queda en el hockey en línea Y ya no da Bien pues Tiempo muerto Perdón Tiempo muerto Golpe franco Ahora mismo ya no salvo De lo que está diciendo Bien pues Falta en 14 minutos Vamos a ver si el Molina Es capaz de recuperarse Anímicamente Este cuarto tanto Que marcaba Juan Ricardo Catalá Haga la mano Haga la mano Haga la mano Haga la mano La verdad es que los árbitros están haciendo demasiado suave con la entrada. Ahí está el Molina Sport, vamos a ver. Ahí está Fabel buscando el segundo gol del equipo. Una buena pulsión a Molina Sport. Bueno pues... Dos minutos más de sufrimiento. Vamos a ver si esta superioridad del equipo Gran Canario la pasa sin goles. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 12 minutos para el final del partido. Ya volvemos a la igualdad Por la expulsión de la vuelta Ahí está oportuno Cristian Vamos a ver Ahí Pavel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pavel Ese lanzamiento Bueno, ahí se ha llevado un golpe Flavia Siempre se ha llevado entre el guante y la codera Que tienes ahí un pequeño hueco Y justo lo da con el stick El guardia de la fe Pero bueno, no nos pone a nosotros con cuatro jugadores en pista y yo con dos Bueno, vamos a ver si aprovechamos la superioridad Ahora se debería marcar, ¿no? Sí, ya tenemos casi un minuto Pues el 4 contra 2 O sea, ahí tenemos que ir a muerte ahora mismo Este es el 10 minutos Y después ya tendríamos otros dos minutos con cuatro jugadores en pista y tres de ellas No, eso ahí Ahí sí que no entiendo qué pita el árbitro del portero Lo que estaba haciendo era el que estaba haciendo los jugadores de portero El final de golpe franco Sí ¡Suscríbete! 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 Seguimos teniendo un jugador más, ¿no? Ahora hay cuatro jugadores de Riverport y tres de esta carrera. Bien, pues, nos han aprovechado superioridad. 9.49 para el final del encuentro y de esta segunda parte. Bueno, sigue perdiendo el Riverport por un tanto a cuatro. Entonces nos quedan 30 segundos de superioridad. Si no, aprovechamos ya. Gol, gol de Pavel. Sí. Pues Pavel que ha cortado distancia aprovechando la superioridad. 2-4. Bueno, pues, quedan 9 minutos 33. Un tiempo muerto para el Molina Ford. Tiempo muerto para el Molina Ford. Nosotros hacemos una alternativa. Se acabó el tiempo muerto solicitado por Alejandro Molina. Quedan 9 minutos y medio para el final del encuentro. 2-4. Bueno, pues, todavía queda esperanza. 9 minutos son un mundo en el hockey línea. Sí, claro, que tenés que tener en cuenta que mucho tiempo y muchos tiros pueden... Pueden todavía entrar. Al final se aprovechó la superioridad, ¿no? Sí, el bustito, bustito ya para esa cabana, ¿cómo podemos marcar este gol? Vamos a ver si este gol sirve de acicate para el... Ahí está. Uh, muy buena parada de Ondra, ¿eh? Buena parada de Ondra, ¿eh? A pesar de los cuatro goles, está haciendo un buen partido. De nuevo, Ondra, a ese despiste defensivo. Que ha lanzado solo, ¿eh? Ahí está Arabia intentando sacar ese disco del área Gran Canaria. A ver, lo intentaba Pavel. De nuevo el Pum en la zona Gran Canaria. Ahí está Morilla. Ahí está Morilla. Juan Pong. Ahí está Morilla. Ahí está Morilla. Ahí está Morilla. Ahí está Morilla. Un bloqueo de morir a Juan Pong. 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 Un golpe franco. Fue una parada que tuvo suave hombre. Sí, ¿no? Un bloqueo de morir a Juan. Un bloqueo de morir a Juan Pong. 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a ver si se aprovecha la superioridad esta. ¡Gracias! 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 Sigue ahí la presión del equipo Gran Canario. ¡Gol! ¡Gol de Becci! Esto ya es otra cosa ya, podemos respirar un poquito más, nos queda un golito para empotar el partido. A falta de 3.50, 3.4. Pues 3.4. Ahora voló a dar un golpe con el guente en la cara a Cristian, le ha cogido la micro suma de la espalda. Bueno, pues ahí se ha parado un poco el tiempo, no sé qué es lo que van a señalar los árbitros. Nada. Nada. Se volverá a sacar un golpe franco, ¿no? Sí, se repite el saque y ya está. Bien, pues el saque de nuevo. Vamos a ver ahí ahora estos tres minutos que quedan, si el Molina Sport es capaz de matar el encuentro. Vamos a ver ahí está. ¿Qué es lo que ha señalado? Lo que parece que se ha servido De la mano para De un compañero suyo Para seguir con la jugada Paco lo puede mantener en el momento Y servirte a ti para seguir jugando Pero no va a pasarle a alguien Ni pasarle a un compañero Tiempo, vamos Tres minutos para el final de este encuentro Y esta segunda parte, más emoción imposible Polines por tres Jockey Club Castellón Cuatro Jockey Club Castellón Ahí está Drexi Mabel buscando Desaclarado Bueno, ahora Castellón Dependiendo A capa y escada El resultado A capa y espada, perdón Un último esfuerzo de Roberto del equipo Gran Canario Para empatar el partido Para empatar el partido, por lo menos Ahí está el partido, por lo menos Ahí está el apoyo del equipo De la afición del equipo Gran Canario Increíble Está muy listo y increíble Increíble como lo marcaba Sí señor Y bueno Y bueno Se destapa el tarro de las esencias 2-0-6 Y Pavel que consigue el empate a cuatro Cuando faltan dos minutos 0-0-0-6 para el final de este partido Roberto, más emoción imposible Vamos Esto ya va a ser Infarto lo tomito que queda Menos mal que estamos aquí Vamos a ver si la defensa ahora Vamos a ver La defensa Gran Canaria Muy bien Ahora está el contraataque Del equipo Gran Canario Pavel Lo intentaba Y golpe franco 1-37 Con este empate que Que por lo pronto Tranquiliza más No tranquiliza Un punto por lo menos Por lo menos Vamos a ver Si todavía Puede darle la vuelta Al marcador El equipo Gran Canario Ahí está Cristian Bueno A punta Estaba Ahí Vamos a ver Ahora el ataque Del equipo De Castellón Ahí está Vamos a ver 55 segundos Bueno Eso se ha salido De la portería Eso se ha salido De la portería Que pena Porque Lo estaba viendo yo Dentro de Si le faltaba un pequeñito Un pequeñito empujón Para quedar dentro Vamos a ver Nadie ahí Que pena Morilla Bueno Se ha quedado Dentro de la portería Final Pues más emoción Imposible Que pena Pero bueno Yo creo que Ahí vemos el marcador Molina Por Hace Gran Canaria 4 Hockey Club Castellón 4 Roberto No para Actos para Cargillar Si la verdad Que ha sido Un final de infarto Pero viendo Como comenzamos El partido No podemos pedir Más Ravente Yo creo que Nos debemos Contentar Con este Empata 4 Que Viendo como Iba esa primera Parte De 0-3 Al final Bueno pues La casta Del equipo Gran Canario De este Molina Sport Que ha sabido Sobreponerse A ese 2-4 Y empatar El partido Si Exacto O sea Es que Pedirle más El partido Porque Castellón También ha sabido Dar cara Porque el portero Castellón Tiene unas grandes Actuaciones Un 0-3